Buenos días, queridos niños y niñas de Cuarta de Básica A. El día de hoy, en nuestra clase de Lengua y Literatura, trabajaremos en el texto de lengua. Por favor, se ubiquen en la página 41. Vamos a realizar algunas actividades con el uso de la V y la V, ¿sí? Vamos, ayúdenme con las cámaras, por favor, Emily, Micaela, Daniel, Leonel, Keila, Valentina, nos ubicamos en nuestro librito de Lengua y Literatura, página 41. Recordarán que el día de ayer nosotros habíamos realizado la lectura del oso y también habíamos subrayado y encerrado algunas palabritas. ¿Qué palabritas subrayamos? A ver, ¿qué palabritas subrayamos del día de ayer? Solamente levánteme la manito. A ver, dígame, Paul, ¿qué palabritas subrayamos? Las palabras con B y con V. No, subrayamos, mi vida. Con la V. A ver. V. Con la V, muy bien. El día de ayer subrayamos las palabras con V. Dígame, Paul. Ya hicimos la página 39. A ver, la 39. Ya la hicimos. Listo. A ver, ayúdeme, por favor, Gael. ¿Qué palabras encerramos el día de ayer? Con B. Con B, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra lectura ya tenemos el trabajo en el texto, ¿no es cierto? Creo que yo, Ismael, usuría. Dígame, Ismael. La página 39 no está hecha. Ya le vamos a revisar, mi vida, ya, ya le vamos a revisar, ¿sí? Ya le vamos a revisar, mi vida. Bien, en cuanto a la actividad 19, nos dice, vuelva al texto anterior y encierra las palabras con B y subraya las palabras con V. Como ya lo hicimos, va a ser muy fácil la actividad 20. ¿Qué nos dice? Escribe las palabras en las casillas. Para eso quiero que usted me colabore. Las palabras con B y las palabras con V, ¿qué escribimos? Que encerramos y subrayamos ayer. ¿Qué palabrita podemos ubicar en nuestra lista que está escrita con B? ¿Me pueden ayudar, por favor? Paul. Palabras. ¡Hombre! 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 ¿No es cierto? Muy bien. Ayúdenme, Sharely. Con nuestras propias palabras. Sharely. Con tu propia vaca. A ver, mi vida, con B. Con B. ¿Cómo podemos escribir con nuestras propias palabras? A ver, gracias, chicos. Por favor, si me puede ayudar. Vuelvo a repetir. Esta actividad, sí, es en base a las palabras que nosotros encerramos y subrayamos. Si usted ya tiene encerradas las palabras, las va a escribir con B en la primera columna y con V en la siguiente. Pero usted me está comentando en este momento para poder escribir. Si, si activan el micrófono, no les puedo escuchar, chicos. A ver, ya. Ya, mi vida. Ya, vamos en orden. Ya vamos en orden para no perdernos, por favor, ¿sí? Le vuelvo a repetir, Sharely. Estamos trabajando con las palabras de la página 40. Vamos a ver, Gael, otra palabrita con B. ¿Qué le dice? ¿Qué le acabo de decir? Diciembre. Diciembre. Ya. A ver, Sharely, ¿en dónde está esa palabrita? Sharely, yo no la encuentro, mi vida, por eso te pregunto. Vamos. La siguiente, Samia. Presente, profe. ¿Qué otra palabrita con B, Samia? Sube. Sube. Muy bien. Perfecto. Ayúdeme, por favor, otra palabrita, Amelia, con B. Con B. Amelia, ayúdeme, mi vida. Brotes. Brotes. Dana, ayúdeme con otra palabrita con B, por favor. Ya, profe. A ver. Subsistir. Perfecto. Gracias, mi reina. Vamos ahora con las palabras que tienen V, las que subrayamos. Ayúdeme, Rachel, por favor. Una palabrita con V. Beces. Beces. Bien. Valeria. Vale. No te escucho, mi vida. Vale. Pero de las que subrayamos ayer. De las que subrayamos ayer en el libro, mi vida. De las que subrayamos. A ver, Daniel, otra palabrita con V. Profe, invierno. Ya, invierno. Daniel. ¿Qué? Conservación. Conservación. Muy bien. ¿Qué y la Valentina? Ver. 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 Pero de las que subrayamos el día de ayer. Resolver podría ser, ¿no es cierto? Que vimos en el día de ayer. Resolver, ¿ya? Ayúdeme, por favor, Dominic. Noviembre. Noviembre. Ya. En noviembre pasaba algo. ¿Qué es lo que pasaba, Emilie Sánchez, con la palabrita noviembre? Que tiene la V grande y la V grande. Muy bien. Vamos a dejar noviembre. Noviembre. Vamos a dejarle, porque sabemos que tiene las dos. Para no confundirnos. Otra palabrita con V, Emilie Sánchez. ¿Qué es lo que pasaba, Emilie Sánchez? Decisivo. Decisivo. Muy bien. ¿Teníamos ese subrayado? A ver. Yo no lo tengo subrayado. Yo sí lo subrayo. ¿En dónde está mi vida? En la última línea. Ah, sí. Yo no lo he subrayado. Gracias. Muy bien. Mire. Si no lo subrayó. No, no lo subrayó. Ah, sí lo subrayé. Yo no lo he tenido en mi libro físico, pero decisivo. Gracias, mi vida. Muy bien. Conservación tampoco es subrayado. Uy, se me ha escapado algunas. Listo. Vamos. Excelente. Entonces, si usted subraya algunas otras palabritas, lo puede escribir, ¿sí? En la actividad 21. Conservación, ahí usted escribió. Ya, sí, mi amor. Sí, es verdad. Es que en el libro físico me he olvidado de hacerlo también. En la actividad 21 me dice, ¿completa las palabras con V o con B? Vamos a recordar lo anotado en nuestro cuaderno. Lo anotado en nuestro cuaderno. Si me ayuda, por favor, con lo que anotamos en nuestro cuaderno. Recuerde que la B y la V se pronuncian igual. Por ello, debemos tomar en cuenta algunas recomendaciones. Samantha, ¿me puedes ayudar? Se escriben con B, ¿qué palabritas? Se escriben con B. Las sílabas. Sobrevivir. No, mi amor. Escúchame, escúchame. Con B. Pero en tu cuadernito sí anotamos. Las sílabas. A ver, Dieguito. Pero, ¿qué le puede decir? Las sílabas bra, bre, bri, bro y brú. Muy bien, bra, bre, bri, bro, brú. Me ayuda, por favor. ¿Qué otras sílabas escriben con B? Alejandro. Mane, profe. ¿Qué otras sílabas escriben con B? ¿Con la B de que la estábamos escribiendo en antes o con la B de O? A ver, mi vida. Mira, en tu cuadernito ya escribimos, ¿no es cierto? Se escribe con B las sílabas bra, bre, bri, bro, brú. Las sílabas. ¿Qué otras sílabas, Benjamín? Bla, 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 bla. Muy bien. Ahí serían las palabras. Abajo, debajo, arriba, subir, bajar. ¿No es cierto? Keilita, ¿qué otras sílabas se escriben con B? Ya, perfecto. Y en el cuadernito, al último, en las sílabas, af, of, suf, que van al inicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, observar, ¿sí? Sí, obstante, absorber, obtuvo, subsuelo, subterráneo. Sí, esas palabritas también las escribimos, ¿no es cierto? Con B. Vamos a ver. Con la V, me ayuda por favor, Scarlett. ¿Qué palabritas escriben con V, Scarlett? Con V vista. A ver, los derivados y compuestos. En su cuadernito tenía mi vida. De vida. De vida, muy bien. Convivir, vivió, vivir, vivirá, ¿no es cierto? Muy bien. Y me ayuda por favor, Mireli. ¿Qué otras palabras escriben con V? Los derivados y compuestos de... A ver, ¿cuáles eran los derivados y compuestos de...? Ayúdeme, Gael. ¿Qué tal lo puedo decir? De la palabra res. De ver. De ver, ¿no es cierto? Como vista, visión, vivir. Vamos, ahora sí. Yo ya hice la de abajo. Ayúdeme entonces. La primera palabrita. ¿Con qué V escribo? So... Sobrevivir. ¿Con V o con B? Con B, con B. Con B. Sobrevivir, muy bien. Pero le he puesto muy a la... A ver, vamos. Sobrevivir. La siguiente. Yo recibo, se ya acabé esa actividad. La siguiente. Es hembra, hembra. Hembra. ¿Con qué escribo? Con B. Con B, ¿no es cierto? Muy bien. Permítame escribirle la B. Vamos a cambiar nuestros cuadros. Abril. ¿Con qué escribo? Con B. B, B. Abril, muy bien. Abril. Perfecto. Blanco. 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 Con B. Muy bien. Cabo. 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 Con B. Con B. Muy bien. Debajo. Con B. Con B. Con B. Muy bien. Obstante. Con B. Observar. Con B. Observar. Debe. Con B. Con B. Debe. Muy bien. Excelente. Verano. Verano, profe. Verano. Sube. 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 Ve, profe. Sube. Sube. Provoca. Provoca. Sube. Sube. Ah, ya. Pensé que con B. Lista. Lista. Sube. 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 Un momentito, apague los micrófonos, porque hay bulla, si hay alguien que tiene alguna bulla por ahí, y vivió, me dijo, ¿no es cierto? Vivió con V, entonces nosotros ya reconocemos la manera correcta de utilizar la V y la V. Adicional, si no nos acordamos la regla, pronuncie la palabra, ¿sí? Provoca, provoca, ¿sí? Debajo, usted sabe, la boquita va para adelante, va para afuera, si es con la V, y se queda un poquito metida cuando es con la V. Entonces, usted también va a aprender a observar, ¿ya? Listo, hasta aquí el día de hoy, pero escúcheme, por favor, este tema es muy importante porque nos ayuda mucho en la ortografía. A veces nos confundimos en la escritura de la V o la V porque suenan igual, ¿sí? Si yo digo vivir y alguien lo escribió con V, pronuncia vivir igualito, pero usted, como ya sabe las reglas, usted puede corregir y decir, a ver, vivir se escribe con V. Por lo tanto, nosotros vamos a realizar algunas actividades de refuerzo, y en este momento usted va a realizar un juego. Usted va a realizar un jueguito, pero este juego sí voy a necesitar que usted lo realice completo, de inicio a fin, y sobre todo que le tome unas dos o tres capturitas para que lo pueda enviar de tarea, ¿ya? Esa va a ser la tarea del día de hoy, que usted realice esta actividad. Obviamente tiene que realizarla, de pronto, si tiene alguna duda, uno o dos vecescitas para que mande la actividad correctamente. Y no me vaya a mandar una actividad que tenga errores, ¿no? A ver, hasta aquí alguna preguntita. ¿Pero tienen las manitos levantadas? A ver, gracias chicos, gracias. A ver, un segundito, ¿ya? Bien, ahora sí, baje todas las manitos porque estaban levantadas, por favor. Baje, 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 baje. Bien, ya, ahora sí, dígame Ana Paula. Ana Paula, Ana Paula iba a preguntar algo. Ya, profe, ¿usted nos va a enviar ese link para jugar o nos va a enviar en el IDUCAI? Entonces, yo le voy a enviar en ese momento, pero si usted de pronto en este momento no puede realizarlo, usted en la tardecita puede acceder de pronto por medio de la plataforma. No hay problema, ¿sí? No hay problema. Ok. Ya, entonces yo le voy a enviar, pero usted el otro día me decía que ya jugó esa actividad que yo le había mandado. Le decía, jugué, pero sí estaba aburrido, me dice, ya me cansé porque le hice como 10 veces. Entonces, le voy a mandar algunas opciones. Esto, solo me va a mandar unas dos capturitas, ¿sí? Pero si usted decide jugar dos, tres juegos que yo le voy a enviar, es para su aprendizaje, ¿ya? Es un juego, es una actividad muy entretenida, entonces no se va a aburrir porque le voy a mandar dos o tres links. Esos son opcionales, pero usted de un jueguito me va a mandar las capturas, ¿me he entendido? ¿Sí? Dígame, Camia. Muy bien. El profe, ¿puedes mandar a Edukai? Claro, a Edukai también le voy a mandar, chicos, no se preocupen. Listo, chicos, muchas gracias. Chao, chao, chicos.